¿Qué es Sonora? A retos enormes de nuestras regiones, por ello felicitar a Sonora, porque el turismo en Sonora es hoy una realidad, porque la industria pesquera ha transitado a mejores condiciones. A cinco años, pues muchas cosas se han hecho bien, el estar muy pendiente de unos de los otros y de lo que vaya siendo y resultando, pues obviamente nos vamos fortaleciendo. Y yo quiero felicitar no nada más al gobernador, a su señora, a su familia y también a todo ese equipo de trabajo, por este gran esfuerzo en estos tiempos. La verdad es que yo quiero felicitarlos, Guillermo, aparte de ser un extraordinario compañero gobernador, creo que ha dado excelentes resultados. Hay uno en particular que, porque duró muchos años sin resolverse, que es el tema del agua. Creo yo que la gente de Hermosillo se debe sentir muy contenta con tener un servicio que es de primerísima necesidad y que es un tema que al no contar con él, inhibe el desarrollo. El tener agua potable, el tenerla todos los días, el tenerla las 24 horas, creo que es un tema de altísima relevancia. Porque habían pasado muchos gobernadores y muchos presidentes municipales y no se había dado respuesta a este que debe ser el tema número uno de cualquier gobierno. La segunda vez que venimos a estar con él, obviamente él también nos ha acompañado a los informes en la Ciudad de México. Nos parece muy importante como gobernadores estar enterados de lo que se realiza, de lo que se hace, de buenas prácticas. Yo sé que hay avances importantes en temas de desarrollo económico, sé que hay avances importantes en temas que tienen que ver con la misma vocación del Estado. Quiero felicitarlo, felicitar al gobernador Padrés porque ha hecho un trabajo muy importante aquí para Sonora, lo ha puesto precisamente en el ojo nacional, internacional. Ha tenido resultados importantes. En el caso, por ejemplo, de seguridad, yo quiero decirles que nosotros venimos a observar el sistema de seguridad que aquí están desarrollando y que nos llevamos la idea de él. Y ahora lo tenemos implementado en Guanajuato, proyecto escudo. También mi secretario particular vino a observar qué es lo que están haciendo en la atención ciudadana. Y ahora yo reconozco al gobernador Padrés, un gobernador entrón, un gobernador que es de un gran impulso en las políticas públicas aquí en el Estado. Y bueno, mi respeto, ¿no? Y aparte un buen amigo. Entonces yo deseo que cierre muy bien la administración para bien de los honorenses. Gracias.